como todos los sábados pero hoy es muy particular porque tenemos una temática en especial con dos psicólogas invitadas le damos la bienvenida Tomasa y Diana Diana, perdón entonces de conflictos en las relaciones exacto, hoy la idea va a ser trabajar un poco todo el día en el espacio de los talleres para el grupo de jóvenes acá de la radio Reconquiste de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena esta temática que venimos viendo que habitualmente causa estragos en nuestro barrio particularmente entonces para pensar un poquito centrarnos y charlar un poco con las compañeras que se acercaron desde tan lejos a venir a charlar con nosotros y ver qué conclusiones podemos sacar o qué preguntas podemos dejar planteadas para seguir discutiendo y para seguir hablando del tema ¿no? las relaciones en general habíamos hablado es un poco qué es tener una relación con alguien una amistad una relación familiar una relación de pareja cómo pensarla qué cosas están buenas que pasen qué cosas no están tan buenas que pasen qué cosas nos permiten seguir viviendo de una mejor manera qué cosas nos hacen vivir de una manera no tan piola de todo eso vamos a estar charlando pero en un ratito claro, aparte ¿no? como hoy es 17 ayer fue 16 de septiembre se cumplieron 40 años de la noche de los lápices de los jóvenes de secundaria que fueron detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar por un reclamo exacto claro por un boleto estudiantil exacto y dentro de un contexto del que ya hemos hablado un montón ¿no? que es el el contexto de la última dictadura cívico-militar que que vino a plantear un plan sistemático de aniquilación de ideas de de aniquilación de una juventud que quería transformar un poco la realidad de nuestro país y junto a otras juventudes de de latinoamérica y y cambiar un poco la visión del mundo así que es un hecho puntual que nos toca bastante de cerca porque trabajamos con con los jóvenes de acá del barrio y esto le pasó a chicos que tenían entre 14 y 18 años digamos claro si estaban en la idea de secundaria no sé qué les parece a ustedes pero pensar que que un chivo entre 14 y 16 años como cualquiera de los que tenemos acá ahí tenemos un ejemplo Mati Pato bueno está un poco pasada pero digamos Dami que tiene 18 ¿no? 16 no 24 14 pero pensar que que alguien pueda primero detener ¿no? a un joven de esta edad pensando que claro un reclamo por un boleto o cualquier idea política que pueda plantear un joven pueda merecer una detención y de ahí a secuestrarlo torturarlo y asesinarlo y desaparecerlo como como una estrategia política que venían a plantear entre comillas estos genocidas es increíble la verdad que uno lo repiensa históricamente ¿no? y es imposible pensar que que se les ocurría que pasaba por la cabeza de esta gente para llegar a estas estas ideas nefastas y también ya que tiene que ver se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Julio López que fue desaparecido y detenido en la última dictadura militar y logró sobrevivir logró intentar dar su declaración y cuando iba a ser juzgado el querido Chocolás el gran represor fue desaparecido otra vez en democracia se supone donde las personas en el año 2006 cuando era testigo Julio López recordamos que era testigo en el juicio de Chocolás que lo estuvimos tratando hace poquito al tema porque ahora como beneficio le diría en la casa está en la casa el señor se levanta abre la ventana mira el aire los pajaritos y se cumplen 10 años de la desaparición otra vez de la segunda desaparición de Jorge Julio López eso también es más trágico todavía totalmente como cambian los circuitos y las ideas judiciales también porque hace 10 años Julio López estaba declarando como testigo en la causa para imputar y para poder condenar este represor 10 años después en otro contexto político seguimos con Julio López desaparecido pero esta persona que estaba siendo juzgada en ese momento ahora está con una prisión domiciliar y con todos estos beneficios que ningún pibe que nosotros conozcamos y que esté detenido haya tenido nunca estamos hablando de una persona que secuestró torturó asesinó miles de argentinos y personas en la dictadura o sea seguimos repensando sobre esto y seguimos dándonos cuenta que las cosas cada vez están más de la vuelta más al revés de como deberían ser y aparte de todo esto se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López 16 de la desaparición y de la muerte de chicos de secundaria y nosotros en vez de estar formando más conciencia de todo lo que nos pasó y de que la historia de nuestras fuerzas policíacas o de seguridad de lo que sean se sigue repitiendo y es siempre la misma y ahora con la sociedad que estamos viviendo en esto de que todo el mundo tiene derecho a quitar la vida de otro por estas cosas que están pasando digo todo el mundo es violento pero ahora esto de levantarse y hacer justicia por mano propia y que la policía sea cómplice y que después nadie juzgue a nadie y que los discursos oficiales gubernamentales validen esas prácticas eso es lo más preocupante ¿no? sí que un vecino cometa errores no está bueno para nada pero sería lamentable pero digamos que un presidente valide ciertas prácticas es preocupante y da miedo un poco ¿no? da miedo porque también retomando la historia y todo lo que pasó hay que ser muy cuidadoso cuando sobre todo los discursos oficiales se plantean la validación o la confrontación de ciertas prácticas y salir a decir con liviandad sobre todo en la réplica que tienen los grandes medios de comunicación los discursos oficiales últimamente genera ¿no? abre un poco da carta abierta para que cualquiera venga y tome y que se crea que eso genera su propia justicia y sabemos para dónde terminan por dónde terminan ese tipo de prácticas ¿no? ya lo hemos vivido durante mucho tiempo bueno y un poco era un poco de eso también nombrar esto que había pasado hace tanto tiempo y esto que está pasando ahora de que todo el mundo tiene derecho a quitarle la vida a otro porque le vino a robar un celular o lo que fuera hace poquito estaba bien justo ayer me quedé muy impactada o estaban pasando en todos lados un video de un señor atropellando a un delincuente y todos los demás patoteándolo y se murió el chico y que la gente crea que eso está bien y que se tiene que repetir con todos los demás me asusta un poco y me molesta me molesta demasiado y son historias que que ya sabemos dónde terminan ¿no? y lo que generan también socialmente que es estigmatizar también a por las dudas aquel tiene cara de que por ahí me roba vamos y matémoslo antes de que haga algo un poco lo que lo que intentan generar estos discursos en algún punto por eso yo creo que los noticieros no deberían existir porque ese pánico constante a todo cierto tipo de noticieros por ahí informarnos siempre está bueno pero las cadenas oficiales de comunicación no estarían siguiendo la línea de la información sino la de construir opinión opinión y una opinión bastante sectaria y bien marcada y definida ¿no? ya que estamos las invitamos a si tienen algo para comentar sobre estos casos que estuvimos mencionando tanto la noche de los lápices como la segunda desaparición de Julio López si tienen algo que les interese comentar la idea de este bloque es un poco debatir y plantear puntos de vista sobre estas temáticas yo pensaba que la cuestión es el método ¿no? y como hay una una decisión sobre un método para erradicar algunas cuestiones que resultan problemáticas porque la desaparición de López es en democracia ¿no? entonces quiere decir que hay algo de los métodos que no hemos revisado profundamente como sociedad y desde las fuerzas de seguridad también ¿no? no nos podemos quedar como tranquilos con eso y después lo que se lo que se replica a nivel social de la violencia y es multifactorial tiene muchos factores y muchas causas nos preocupa nos asusta nos duele pero hay que ver qué está pasando con eso y me parece que la palabra hablarlo discutirlo llevarlo a las escuelas llevarlo al barrio a los jóvenes a nuestros jóvenes que tenemos que cuidarlos no los tenemos que mandar a hacer cosas que nosotros no hacemos ni hemos hecho ¿no? me parece que la palabra es una forma de revisar algunos métodos que siguen estando y hay que estar atento a esto totalmente justo escuchaba el otro día que en el 2006 cuando se produce la segunda desaparición de Julio López en las fuerzas de seguridad sobre todo en la de la provincia de Buenos Aires había no sé si eran más de 200 cargos jerárquicos que era personal que había ingresado en el periodo previo inmediato previo a la dictadura y durante la dictadura o sea estamos hablando de 30 es la misma gente ¿por qué podría pasar que hayan cambiado su lógica de pensar y que en el 2006 no quieran eliminar un testigo que era clave para que ellos estén o no imputados digamos en una causa también como a veces pecamos de ilusos o de creer ciertas cosas y por ahí cuando encaramos con algunos gobiernos que por ahí pueden ser más afines a lo popular políticas que están piolas y que vemos que pueden resultar a veces pasa que la opinión pública también se copa un poco con eso y dejamos perdemos de vista otras cuestiones que son fundamentales más allá de que los organismos de derechos humanos siempre están con la mirada puesta y siguiendo estos casos y tratando de siempre impulsar estas políticas y tratar de de mejorar todo ese tipo de prácticas porque de hecho todo esto que nos enteramos es porque los organismos fueron los que detectaron e informan y nos mantienen informados sobre esas cosas que pasan pero está bueno esto de ser un poco autocríticos también o sea ver lo que está pasando poder criticar cosas que son demasiado evidentes en otras políticas pero cuando hay cosas que nos representan también ver qué cosas están fallando desde ese lugar y cómo podemos accionar para para corregir eso y para seguir construyendo ya con esa experiencia un poco sabida y laburada yo agregaría a lo que decís tomo dos cuestiones que planteaban vos hablabas la importancia de nombrarlo hoy la idea de memoria recuerdo creo que eso siempre nos da la chance de leerlos de diferentes modos lo que vivimos nuestra historia y lo otro que quería agregar es la dimensión crítica es la dimensión del pensamiento y de lo único de lo que no hay duda es que uno puede tener cierta libertad de pensamiento y para eso inexorablemente hay que educarse entonces me parece que la clave de lo que uno puede hacer que a veces se pregunta si es mucho si es poco si alcanza si es suficiente de lo que no hay duda es que si uno tiene ciertos accesos a determinadas posiciones críticas formadas entre varios con otros con pluralidad de voces eso me parece que siempre permite que tengamos libertad para poder pensar y me parece que eso es algo que es individual pero es con otros también en el encuentro así que bueno en mi nombre me vuelvo a presentar soy Diana les agradezco infinitamente que nos den la posibilidad de charlar con ustedes hoy son jóvenes es siempre una bueno algunos algunos más jóvenes que otros pero me da la posibilidad de seguir revisando y pensando y escuchando lecturas de personas que a lo mejor lo vivieron más desde un relato ¿no? la dictadura bueno yo igual nací en dictadura pero quiero decir siempre da la posibilidad de seguir aprendiendo de lo que ya ocurrió no sé si eso nos va a prevenir pero yo tengo la ilusión de que entre la música las palabras los encuentros la transmisión la educación al menos vamos a estar a distancia de algunas cosas o vamos a intentarlo ¿no? por supuesto bueno somos los dos psicólogos creemos en el decir creemos en el hablar si no no estaríamos haciendo lo que hacemos lo que nosotros un poco pensamos cada vez que decimos encargar un proyecto como este que es el del programa que este programa con esta forma si bien hemos tenido otros programas en otras épocas surge este año ¿sí? es un poco pensar en qué contexto estamos nos estamos moviendo nosotros como ya habrán visto en estos pocos minutos que están acá somos bastante dinámicos en hacer como un montón de cosas al mismo tiempo y ahora entendíamos que era fundamental poder generar diferentes discursos porque ya llega un momento cuando se polariza un poco toda la situación política es hacer zapping y escuchar las mismas palabras validando ciertas prácticas que a nosotros esto que decía yo nos asustan y siempre venimos trabajando en contra de eso y ahora las escuchamos en los canales oficiales y en toda una red de canales que evidentemente quieren imponer algo y quieren evitar esto que planteabas que era de a través de diferentes tipos de información uno generar su propia información filtrar y reflexionar con diferentes opiniones nutriéndose de diferentes opiniones generar un pensamiento crítico sobre lo que está pasando y el plan oficial y oficial y me refiero digamos desde los grupos mediáticos que son un poco el poder hasta los grupos políticos que se asocian a ese tipo de poder es que haya un solo discurso y que la información entre y quede adentro instalada y que el chip se repite y que la gente hable en el colectivo de eso y que te cruces a un vecino de un barrio como el nuestro y te repita lo mismo que escuchas ahí siendo que por ahí el pibe que acaban de matar es su hijo su sobrino su nieto cosas que los compañeros validarán vemos todos los días entonces ahí es donde se vuelve preocupante desde nuestro lugar y donde bueno tratamos de generar más instancias de charlar de discutir de pensar porque cuando digamos está todo tan armada la estructura del otro lado bueno con pequeñas cositas tenemos que empezar a tratar de 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 meternos en las grietas que generan y tratar de generar nuevas diferentes ideas por lo menos no seguramente no estamos planteando lo correcto o lo que o lo que se debería hacer pero sí algo distinto a lo que se escucha en otros lados y y un poco lo que pensamos que es lo que intentamos hacer desde la comunicación y desde esta generar nuevas voces y y hacer que que los vecinos de nuestro barrio también tengan un lugar donde venir y contar lo que les pasa desde otro lugar y no sea el discurso que que recibieron de la tele de los canales oficiales yo los voy a invitar a que hagamos un nuevo bloque con Mati que está ahí en la operación técnica y vamos a retomar ya un poco el próximo bloque enfocados bloque enfocados en la temática que propusimos para el día de hoy y si los músicos presentes quieren hacer una canción les vamos a agradecer esta madera necesita un corazón que la humedezca llena de polvo aguardaba en un rincón mi canción seca será la cura para todos la cura para todo mal que no merezcas ojalá tuviera la energía que hay en vos para romper cadenas cuando se quiebra el pavimento con el sol brota la tierra fiel como esas piedras perfectas imaginarnos de viejo sin ganas de volver por ahí el pavimento de la tierra ojalá y el pavimento y la el pavimento del y el pavimento Gracias por ver el video.